Estrón, ya te callamos, la boca otra vez ¿Por qué pirateo el man? Voy a piratearlo, loco Ese man hace que no vean Ese man vea a alguien, ese man le va a pasar a dispararlo, loco Ey, zona random, llega acá para abrir la boda No, 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 no Te voy a esperar a todo el mundo Y si a vol, me dejó sin vida con la noche No sé por qué lo curativo y ¡Ey! ¡Chichi! ¡Ey! ¡No agarras de nada! ¡Ey! ¡Suéltame la escopeta! ¡Yo lo quiero! ¡Ok! ¡Ok! ¿Quién tiene una escopeta? ¡Es Paz! ¿Quién no tiene? Digo, no tiene. Bueno, yo tengo dos de hidrógeno. ¿De qué? ¡Yo tengo balas de escopeta! ¡El guerrío muchachos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos a robar la moses! ¡Vamos a robar la moses y no vamos por ahí! ¡Ey! 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 ¿Usa no llega? Está peleo con tu hermano. Dejalo. La luz va a pasar a buscar este tronco Zona montate Tronco Tronco Zona tu pasa esto No te salio papá No te salio Mierda este carro esta loco Mierda este carro esta loco Véjate ¿Qué hice? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Eso cuándo fue? ¡No fallaron! ¡Ey! ¡Son las guerreras y una fama! ¡Venga a ver! Aquí no estoy yo, eh Ahí yo te doy, Benny ¿Ya basta cuánto llega el carro? Yo necesito bailar de Franco Yo tenía 208 No se pide. Ah, sí, bueno, pues muy bien, chopa. Vámonos, chopa todos. Por la putia. Ah, pero ya sí. ¿Dónde? Estamos yendo, estoy yendo, estoy yendo en chopa. Ponme escalera, ponme escalera, ponme escalera, ponme escalera. Ponme escalera. ¡Vámonos, pues! Tengo que manejar un bot. ¡Bueno! ¡Dame la sniper, dame la sniper! ¡Móntese, móntese, móntese! ¡Nos vamos! ¡Dale, wey, motiro! ¡Muerto! ¡Bueno! ¡Besía! ¡Pero es que no lo vi! ¡Como! ¡Pero es que no lo vi! ¡Crackeo! ¡Pero es que no lo vi! ¡Crackeo! ¡Pero es que no lo vi! ¡El que mataste tenía un Fortnite por Lalu! ¡No, yo no! ¡Muerto uno ya! ¡Ay, papá! ¡Tengo algo! ¡Ay, papá! ¡Mu tarjeta, mu tarjeta! ¡Mu tarjeta, mu tarjeta! ¡Mu tarjeta! Ya la agarra, ya la agarra Hey, quince la pase, pues yo te la puedo morar nomás ¿Muerto otro? Aguanta aquí No, ya muerto te lo llamo ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dame el nai pero, dame el nai pero ¿Dónde están? ¿Y tú no habías matado a un sniper? ¿Dónde está el man, pues? Vámonos Hey, ¿quién quiere agarrar los poderes? ¿Quién quiere agarrar este poder? ¿Quién tiene espacio para llevarse mi espada y mi escopeta, loco? Yo llevo puro armamento pesado Y también a nosotros Es de combate, creo Hey, ahora hay otro Y ahora tengo acá Qué luchón alcalo Hey, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Mira, que hay otro chapa, eh Arriba de nosotros Ténelo ahí, eh ¿Dónde hay otro chapa? Arriba de nosotros, hay enfrente de nosotros, hey Buenas Fuera, fuera, fuera Dale la bomba, loco No tengo el culo ah ¡Eso es la puta! Le di 36 No, 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 ya lo duele Hacemos una acertación revivir Ah, va a revivir ¡Vamos, vamos, Odelo! No, no, vamos a crear, él no ha salido de zona ahorita Míralo allá, lo va a asomando ahí, ¿eh? Revivieron, revivieron allá también, no podemos ¡Adiós! Tomás, quedó pidiendo perdón ¡Lo hago pa' acá! Hombre, eso no se guarda, bueno, ya no lo doy ¡Ay, me va a ca- ¡Ay, me vas a apurrir la tormenta! ¡Qué mongolo! Me dieron la kill Por eso te dije, tu man nunca va a salir ahí Vamos, muchachos ¿Un desaceladón, ¿qué hizo? No, me da la compa No, él tenía una de combate Tú le agarraste una de pom ¡Ey! ¡Una de pom! Le di a este Están viniendo por de mí Pero no se preocupen por mí ¡Ay, yo lo voy a revivir, yo lo voy a revivir! Ahí velo Te mando a ver, está por acá Está aquí Lo escucho atrás, literalmente atrás mío ¡Ven acá! ¡Abre! 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 ¡No vas a abrir! ¡Vas a abrir! ¡Venga! ¡Muerto, papá! ¡Séntalo otra vez! ¡Séntalo! ¡Vas clipeado! ¡Vas clipeado! ¡Vas clipeado! ¡Ey! ¿Me trajiste a la paz o no? Tú viste combate, tú viste combate, Trump Yo dije combate, ¿eh? Yo lo dije clarito Yo lo dije clarito y era de combate ¡Vamos a robar, vamos a robar, vamos a robar, vamos a robar, vamos a robar esa lanzada de venda, que la necesito! ¡Vamos a robar esa lanzada de venda, que la necesito! ¡Esa vaina de venda! ¡Que me cura, que necesito cura! ¡Vamos a robar esa vaina, está aquí, ¿eh? ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito, brother! ¡Joder! ¡Hay uno abajo, hay uno abajo! ¡Me siento mal! ¡Huy, he de aquí! ¡Va a la zaraza! ¡Va a la zaraza! ¡Se mataste a un otro! ¡Va a la zaraza! ¡Maradice! ¡Ay, soy malardo, brother! ¡Maradice! ¡No me puedes, Aún! ¡Muerto, muerto! ¡Soy malardo! ¡Vamos a la zaraza! ¡Tengo nueve aquí! ¡Hay uno abajo, hay uno abajo! ¡Fuerza uno, fuerte uno! ¡Reíba, adentro! ¡Mira, ven acá! ¡Sube, pues! ¡Volamos, pues! ¡Volamos! ¡Volamos! ¡No, loco! ¡Me mató! ¡Qué cuesta, loco! ¡Curame, curame! ¡No! ¡Curame, curame! ¡Y va a ayudar a tomarme! ¡No! ¡Dios! ¡Estoy igual de relao! ¡Estoy igual de relao! ¡Estoy igual de relao! ¡Estoy igual de relao! ¡No voy así, Federico! ¡Ey! ¡No dejan que me rematen! ¡Tengo nueve aquí! ¡No, no, no! ¡No, el tema es un virgen! ¡Venga, acá! ¡Está muerto! ¡Al fin, al fin, al fin, al fin, al fin! ¡Ladie! ¡No, duro! ¿Por qué me tenía que rematarte? ¡Tengo nueve aquí! ¡Hay uno atrás! ¡Hay uno atrás! ¡Tengo uno atrás! ¡Tengo uno atrás! ¡Tengo uno atrás! ¡Venga, andando de mí! ¡Y a la verga! ¡Ese era tú! ¡Me asusté! ¡Cabrón! ¡Ey, Dios! ¡Yo quiero tener mis 10 kills! ¡Me faltan unas kills! ¡Agradece que te mataron en ese cubito! ¡Dios! ¡Ese man tiene una fucking gomba! ¡Yo no sé de cuándo la gomba saca tanta vida! ¡Esa gomba es horrible! ¡Ah, tiene la dorada! ¡Ese supusible es horrible! ¡Ese supusiste tiene zonas! ¡Ese es horrible! ¡Ese es horrible! ¡Es el que me da las balas! ¡Ah, está vivo! ¡Ah! ¡Yo pensé que me había jugado! ¡Ya, ve, 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 ve! ¿Alguien tiene una escopeta buena? Por lo menos. ¡Ah, ya está bien! ¡Ah, ya está bien! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ahí! ¿Por qué no la maté? ¡Esa era que era mía! Chúpala. ¡Eh! ¡Bolugooo! ¡Sí! ¡De tanta escapea! ¡Ey, Zoma! ¿Por qué no quieres rifler? ¿Dónde está el man? No quiere la grifla de mira No, no Seguro ¿Dónde está el man? Uhhh, muerto uno Ahorita te pasa Mira, hay uno del tubo y uno se le pasa Te va a igualar Ay, papá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay